Y ahora estamos con un tema que generó mucho debate en diferentes sectores. Claudia, Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Antes que nada vamos a hablar de lo que es el felicidio, ¿no? Este tema que ya generó un debate en diferentes sectores, en la justicia, también en los medios, con el programa Jujuy Investiga. Bueno, realmente increíble las repercusiones que tuvo el tema de los felicidios. El caso puntualmente, Alexis Mamani, tema que vimos acá en las pantallas de Canal 7, el miércoles pasado, en una nueva edición de Jujuy Investiga. Pero también después, sobre ese tema, también avanzamos en relación a los testimonios que tuvimos acá en vivo y que generaron muchísimos interrogantes, pero ya vamos a hablar del tema. Jorge, por ese motivo también hubo una reunión. Hoy estaba convocada, por lo menos para la tarde, en la legislatura provincial de la secretaria de Paridad de Género, Soledad Zapag. Exactamente, Omar, pero no por este tema, para que Soledad Zapag concurra a la legislatura, sino por otros temas, como por ejemplo, armar una agenda en la legislatura provincial sobre esta problemática que es tan delicada para todos los jujeños. ¿Concurrió a la legislatura? Concurrió a la legislatura, pero fue un papelón, lo vamos a decir con todas las letras. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver allí, en estas fotos, a Soledad Zapag, la secretaria de Paridad de Género de la provincia, saliendo de la presidencia, de la legislatura, pero no concurriendo a la reunión donde estaban los integrantes de la Comisión de Paridad de Género de la legislatura, que la habían invitado dos semanas atrás, que ella se había comprometido en ir, pero no estuvo en el lugar donde estaban los legisladores. Es decir, que se la llevaron por otro lado, y que no sabemos por qué no decidió entrar a hablar de esta problemática con los diputados. ¿Habló con la prensa? Tampoco. ¿Tampoco con la prensa? No, no habló con la prensa, así que realmente esto ha creado ya un clima totalmente diferente, porque los legisladores manifestaron su desagrado ante conocer el compromiso, por lo menos, telefónico de la funcionaria, de concurrir a hablar con ellos, pero no sobre este tema, digamos, de los felicidios únicamente, sino que son otros temas, como te decía, que iban a ser de mucha incumbencia para marcar la agenda legislativa. Es más, no se habían reunido hace dos semanas los legisladores de esa comisión para esperar esta reunión. ¿Qué es lo que pasó? Ingresó por la puerta de la legislatura, se fue a la presidencia, pero no al lugar donde estaban ya esperándola los integrantes de la Comisión de Paridad de Género. Que ha provocado esto, discusiones por todos lados, no solamente entre oficialismo y oposición, sino también adentro del mismo oficialismo, porque es una manera de exponer a la funcionaria y que en este caso, como ya lo viene haciendo en otras oportunidades, sin dar la cara. Claudia, ya había, ¿no?, cuestionamientos sobre su gestión principalmente. Claro, a ver, qué buen momento para poder hablar con la gente de la Comisión de Género, de Paridad de Género, porque mirá, la cita había sido hecha hace dos semanas atrás, o sea, la gente ya estaba dada para los legisladores y para la funcionaria. Buen momento para que ella hable de lo que tiene que hablar y también para que tenga contacto con la prensa. A ver, la estamos buscando desde el día en que se emitió el programa Jujú Investiga. Fuimos a buscarla a Soledad Zapag, nos encontraba tocando puertas. Llegamos también hacia el ministerio, donde nos indicaron que no estaba acá tampoco la ministra Adagalfre, la titular del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy. Sí, sin embargo, en ese momento hablamos con la doctora Clara Falcone de Lange, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que mira, mientras estudiábamos, analizábamos el tema, recordamos cuando el 24 a la mañana, muy tempranito, nos recibió y nos dijo lo siguiente. A requerimiento de mis pares en el Superior Tribunal, vamos a pedir que nos informe, porque el fiscal poco informa, el fiscal general, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que ha sucedido, porque ahí se han imputado mucha gente que no tenía nada que ver. Y entonces el honor y la dignidad hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo analizás, Claudia, estas declaraciones de la doctora Falcone, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia? Bien, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, al momento en que requerimos que nos responda o que nos dé su parecer, porque ella también estuvo dentro del informe especial que presentamos en Jujuy Investiga, todo relacionado con la causa Alexis Mamani y toda esta historia que movilizó a todos los jujeños y que nos hizo estremecer bien. El 24 a la mañana dijo la doctora Clara Falcone, nosotros vamos a pedir el informe porque queremos saber, y la voy a citar, dice, el fiscal general poco informa. Acá tenemos otro tema también del que hablamos en el Jujuy Investiga, ¿por qué?, ¿qué es lo que está pasando? Ella misma dijo, la pata de la justicia tiene una responsabilidad, o la justicia tiene una parte de la responsabilidad, esta es una pata. ¿Y qué pasa con las otras? Y bueno, nosotros también nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa con el resto? Que nadie puede responder puntualmente sobre esta causa, sería bueno, es saludable poder hablar de estos temas, le va a hacer muy bien a la sociedad. Hubo muchos interrogantes que se plantearon en relación al protocolo, en relación a la publicista, Soledad Zapag, en relación a los temas que ellos deberían responder y que todavía no han dado respuesta a la gente que está esperando sobre el tema. Entonces, qué bueno, qué saludable hubiera sido poder escucharla esta tarde a Soledad Zapag en la reunión con los diputados de paridad de género y después poder hablar con ella, o que ella pueda hablar con los medios de prensa, para saber sobre esta reunión y sobre los otros temas que le queríamos preguntar. ¿Qué saludable hubiera sido? Jorge, algo para agregar sobre este tema. Sí, porque los diputados querían hablar de la problemática social, con estas cosas sensibles que nos están pasando. Es más, habían hablado acerca de un posible caso ya de femicidio que se está investigando, que se dio en este fin de semana. Entonces, hay muchas explicaciones para dar y por parte de la funcionaria para abordar, teniendo en cuenta que ella está bien imbuida de todo lo que sucede con estos temas. Entonces, ¿qué es lo que decían los diputados? Que tenía que concurrir sí o sí para poder diagramar esta agenda. Pero, por otro lado, decían, nosotros no queremos interpelar con esta reunión a nadie. Lo que queremos es ver qué opina acerca del trabajo que se va a hacer a lo largo del año con estas situaciones que se están presentando en la provincia de Cujuy, que todos las conocemos porque se siguen sumando casos en este año 2018. Y, lamentablemente, las cifras no disminuyen, sino por el contrario. Se siguen dando en la misma cantidad prácticamente que el año pasado. Entonces, allí es donde se sensibiliza más el legislador y dice, bueno, queremos que venga, porque esto realmente es un papelón. En vez de protegerla con esta medida, lo que están haciendo es exponerla más a la funcionaria, teniendo en cuenta que tuvo la voluntad de concurrir a la legislatura, pero ni siquiera se acercó para pedir unas disculpas o para dar una explicación con algún motivo justificativo que diga, bueno, hoy no me puedo sentar porque no leí todos los expedientes que tengo. Porque cuando ustedes ven la foto, tiene una carpeta con todos los expedientes de los proyectos que se iban a tratar. Ahora, los legisladores dicen, vamos a tener que recurrir a otro recurso que es el de la interpelación porque no nos queda otra. Parece ser que algo no nos quieren decir y, por lo tanto, no se cumple con el precepto de que todos los funcionarios del gobierno tenían que dar explicaciones en la Cámara de Diputados, tal cual lo decía el oficialismo. Además del desgaste que hay en la gestión, hay que ver también, como decía Jorge, la cantidad de casos que se vienen dando a lo largo del año de felicidios en Jujuy. Sí, Omar, pero es una problemática que la estamos viendo desde el año pasado y que, bueno, reitero, hubiera sido que ella pueda hablar con los diputados, de que pueda hablar con la prensa y que no por esta actitud simplemente ahora tengamos que estar diciendo que ha sido un papelón esta presentación, de la cual no creo que muchos medios hayan sabido, no vimos muchísimo despliegue de prensa, pero era importante, era importante, Omar, y se debería haber dado en el marco en el cual estaba planteada. Otro tema muy destacado del día es los pedidos que hay de vecinos, de automovilistas en el casco céntrico, principalmente por el trato de agentes de tránsito, han recibido, hemos recibido aquí en la sección noticias, muchas quejas de los automovilistas. Sí, saltamos de un lado para el otro, pero no hay una sola buena que contar. Lamentablemente va creciendo todos los días el reclamo y el malestar de la gente por el trato de los agentes de tránsito a la comunidad. ¿Qué está pasando con los agentes de tránsito? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hemos recibido, hemos recibido quejas en el vivo, increíble, acá en el vivo, en el noticiero, y de repente la gente empieza a llamar, y uno que ve el mensaje y llama el otro. Hoy día llamó a una señora que estaba muy enojada, muy enojada, porque dice directamente, a ver, ¿cuál es el problema de los agentes de tránsito? ¿Están realmente capacitados para hacer el trabajo que hacen? ¿No se pueden acercar con la gente? ¿No pueden hablar? O sea, es, con el silbato manejan a todo el mundo, y la gente no está acostumbrada a que la manejen con el silbato. Evidentemente, sí, puede ser una medida de la gente, pero el resto de las personas estamos acostumbradas a hablar. A ver, no se molesten los agentes de tránsito, pero tienen que tener en cuenta la sensación que se vive del otro lado. Primero, el tránsito, que en la capital es un desastre. Eso no vamos a descubrir América porque lo sabe todo el mundo. El que no lo quiere reconocer, bueno, es una historia aparte. Pero el caos acá, el tránsito es un caos. Hoy día había movilización, había gente que se reunía en la plaza, había que tener mucho cuidado con algunas cosas, pero a la gente se la trata bien, principalmente porque están para dar un servicio. Y atención, porque el reclamo contra los agentes de tránsito, ellos y ellas, hay muchísimos. Entonces es momento de empezar a ver qué se tiene que cambiar en la conducta de quienes tienen que velar porque el tránsito en la capital sea un poco más ordenado. Entonces, empecemos a dar el ejemplo, empecemos a tratar bien a la gente, y estoy segura que a partir de ahí mucho va a mejorar. Pero básicamente, tratemos bien a la gente porque si no, no vamos a ningún lado. Bien, Claudia, Jorge, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana con más noticias, seguramente. Y seguro, Mara, seguro. Si pasan estas cosas hay que decirlas. Hay que seguir aquí. Esperemos buenas noticias. Ojalá que así sea. Yo estoy segura de que sí. Bueno, nos vemos mañana.